Estamos en presencia de un jugador que, no sé si sería el 5, el 6 o el 7 del mundo. Tuve la fortuna de estar en Turín y me di cuenta de lo que es Arturo. Tremendo, ¿no? No, es una cosa increíble. Yo estuve en la casa de él. No se puede estar en la casa con los seguidores que tiene. Y bueno, ahí tú estabas analizando, por ejemplo, en el gol de... ¿Cuánto se llama? De Alexi. Que hay una... Hay un 3-deo que le... Pero el 3-deo iba para Alexi. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. No, es que le haya tirado al... A la espalda del defensa. Claro, o sea, ya había levantado la pelota y ahora juega de espalda. Él tiene una... Él me decía ya, me contaba a mí de que... Porque usted no creo que... Alexi no es tan grueso, qué sé yo. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue, y yo se lo he contado a todo el mundo, porque yo creo que es bueno que lo sepan. Arturo en su casa, en un subterráneo, yo me llamó la atención que tiene en una esquina muchas máquinas. Máquinas, máquinas, máquinas. Y yo le dije, bueno, pero si en el club las tenís todas. Y me dijo, no, profesor, ¿sabes lo que pasa? Me mandé a hacer exactamente las mismas máquinas, porque yo acá le tengo que dar todos los días. Si no, aquí me pasan allá. O sea, la tiene clara. La tiene clara. De verdad que, en realidad, yo lo que vi allá en lo de Alexi, una cuestión extraordinaria. Bueno, y tú lo ves que a veces da unos pases, ya tiene ubicado al tipo antes de recibir. Le llega una pelota y suelta inmediatamente. De verdad que lo que está haciendo la selección es un poco corroborar lo que está haciendo allá. Bueno, eso que se extiende, porque hasta el momento no había sido el factor anteriormente. Yo creo que estaba más preocupado de lo externo muchas veces, que lo alejaba claramente del trabajo de selección. ¿Acá? Sí, sí, sí. ¿Acá? Porque allá se iba a ir viendo. No, allá ni en la presa. Bueno, eso es lo que diría. Uno lo ve, y lo cierto, y el Chano puede corroborar lo que significa para la gente, lo que habla muy bien de su campaña. Una vez más, por segundo año consecutivo, elegido el mejor jugador en su puesto, el mejor de la Juve, creo que también hay una agotación que tiene relación solo con los seguidores, con los hinchas, pero está desenfocado, yo creo, claro. Está desenfocado acá en la selección nacional, expulsiones rápidas, fuera de control. En cambio ahora yo creo que también lo ubican en la posición donde él se siente cómodo. En algún momento... Están diciendo algo clave. ¿Había jugado Vidal alguna vez en su posición? Yo creo que hoy día Vidal está cumpliendo el rol exactamente idéntico que hace la Juventus. Sí, exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Y está demostrando lo que hace allá, porque con Claudio Borgi, que quería de Vidal, y siempre lo decía, para mí es el jugador polifuncional. Por un momento le servía como volante izquierdo, como volante central, como volante derecho, lo llegó a ocupar de libro incluso en el partido con Colombia. Pero Arturo Vidal lo decía, yo allá estoy jugando en otra posición. Si le sirvo a Borgi para que me ocupe en otros roles, que él descueve, que me pueda utilizar, y si le rindo, él descueve. Pero donde le sacó mejor partido hoy día, y ya lo ha demostrado en dos compromisos, San Paoli es la posición donde es el mejor jugador y está en el equipo ideal del mundo. Vidal está en el equipo ideal del mundo. Y el que también va por esa línea, a pesar de que en el último tiempo no ha podido, por su genio y porque todavía no controla ese espíritu, es Garimel. O sea, un tipo que te juega con Paraguay con un desparpajo. Es decir, yo voy de stopper y juego con, no sé, con Santa Cruz, con Cardoso, que mide dos metros y no le ganó un cabezazo. Y a los tres días juega el lateral y durante el partido lo mandan de lateral volante y después lo meten de central hasta que por ahí en el estadio me contaban que se acercó a la banca y tiene que haber dicho algo como, bueno, párenla con los cambios. Pero un jugador que juega esa cantidad de funciones es como para tener en cuenta, con razones, estos llegaron a la semifinal, a la del tercer lugar de la Copa del Mundo, del Sub-20, el mismo Alexis Sánchez, ¿no es cierto?, Isla. O sea, hay una camada de jugadores que verdaderamente está cumpliendo a cabalidad. Porque no es fácil decir. Otro que ha cumplido, ¿eh? Otro que ha tenido en la selección también el punto de equilibrio, ya no reclama Garimel. Sí, total. Otro que también había estado, pasado revoluciones, no se sentía muy cómodo y que triunfa claramente en el fútbol español, es un hombre que ya de alguna forma pide en precio por él. Y eso tiene que subir más para todo. Eso, yo creo que tiene que apuntar a lo de Vidal. Es decir, de verdad encontrar en momentos me parece a mí la claridad y entregar todo lo suyo, volcar todo ese ímpetu en pos de jugar aún mejor al fútbol e inclusive un momento sin ser un lateral volante, sin ser eso, y se proyectó, trató, intentó, llegó, presionó. Hubo un cruce que hizo el sector derecho al sector izquierdo cuando no hubo la reconversión rápida en su momento y ahí estuvo. Entonces, hay pilares que son de verdad importantes y qué bueno que lo hayan demostrado la selección. Y a mí eso es lo que me deja tranquilo de cara al futuro. No, y lo que demuestra, Pato, lo que demuestra es la cancha, me imagino cómo de gritar, de ordenar, y eso se contagia aún. O sea, este tránsito. ¿Cuál es el peso ideal? ¿Estar por los 80 kilos? No, ninguna cosa. ¿Menos? No, mucho menos. ¿Me da la impresión? Yo lo veo, yo lo veo. No, 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 es finito. Pero, sí, grueso. Yo, bueno, yo tuve la, como te digo, tuve la oportunidad de estar con él y yo sabía mucho antes, porque me contó la cantidad de equipos que lo querían en el mundo, sí, era impresionante. Yo sabía de que querían un tránsito de Higuaín y era uno más para irse al Real Madrid, el Paris Saint Germain también lo quería, un equipo inglés también lo quería. ¿Y él por qué no quería esto? ¿Perdón? ¿Él por qué no quería irse? No, me da la impresión de que el club puso, porque... Porque imagino que ir al Real Madrid, por lo que significa, no quiero decir que menos la lluvia. Sí, sí, entiendo, sí, entiendo. Mira, él me dijo una cosa, me dijo que iba a tratar de arreglar muy bien en la Juve y terminaba a los 32 años, y se venía a jugar a Colo Colo y yo... ¿Felic? Está feliz, está feliz. Gracias por ver el video